Autoridades del condado de Maverick piden a detectives policíacos actuar rápido y detener al responsable de hacer falsas amenazas de bomba en edificios públicos. Tres veces pasadas, que falsa alarma. Sin embargo, me decepciona mucho quién investiga este caso, porque supone que tenemos una alta tecnología, que estamos muy bien preparados. Oye, ¿qué es esto? Que no haya forma de investigar quién hace esas llamadas. Las personas, sin lugar a dudas, son personas que no tienen más que hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, se debe castigar con todo el peso de la ley a estas burlas, que verdaderamente es algo que no tiene razón. ¿Y hacen perder tiempo, horas de trabajo? Indiscutiblemente, que sí. Interrumpe la rutina, más que nada, porque ya sabemos que es una falsedad. Sin embargo, bueno, no sabemos todavía. Para investigar, ya andan ahí adentro de los edificios. Pero es verdaderamente, pues, mucho que desear todavía de las investigaciones policíacas. ¿Cree que vengo en el responsable, entonces? Todo el peso de la ley, los responsables. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.